desde noticias video 21 transmitiendo vida satélite para paraguay chico américa latina y el mundo a través del consorcio chnvd1 y tvnc.com esta es la edición central de amd noticias en vivo con david mas y alba señores y señores muy buenas tardes bienvenidos a esta edición de amd noticias cuando son exactamente las 18 horas un minuto y vamos directo al twitter no hay nada interesante vamos a las noticias con corpón del paraguay confeccionistas a favor de los controles a las compras de internet x suena supera milán con gol de antonio candidata paraguay escolar como gris plant y se es más ya en la emoción senado aprueba proyecto que crea programa nacional de lucha contra el cáncer rostran asalto a banco de fernando de la mona cinco detenidos y un policía muerto es oficial whatsapp habilita los esperados stikers in-house un desafío de actividad para estudiantes universitarios el orden un generador de emociones que aleja el estrés cinetía en esta edición nos he hecho con la predicción de los buscadores marcha simbólica de camineros piden que petrocal vuelva a ser regulador ya abre caja de pandora en el tribunal superior de justicia electoral el negociado de los alquileres desempleados por el metrobús podrán buscar trabajo gracias al nueva oficina speak to web tv conducirá con él en una de sus dignas por sus dichos en el mundial tijera disminución del precio internacional crudo se evitó una catástrofe fiscal asegura que el coche bomba iba a usarse en la asunción en la asunción comenzamos con las noticias comenzamos con las noticias la icp la asociación industrial de confeccionistas del paraguay expresó sus felicitaciones a aduanas y a los ministerios de industria y comercio y hacienda por controles a las importaciones via courier el gremio a través del comunicado expresó que las 10 competencias en la economía y en las que todas las partes se sometan a las mismas reglas y se comprometan a las la formalización las facturaciones de otros medios de educación solo han contribuido a generar un retraso en la industria nacional en la medición general poniendo la acción de mano a obra legal y formal sostiene los correcionistas felicitan y animan a las autoridades a continuar con los controles y en la situación actual la falta de voluntad política en los gobiernos anteriores nos ponemos a la disposición para ayudar a mantener la formalización de nuestra economía el conflicto las personas que compran por internet siguen siendo víctimas de la infancia entre las empresas couriers y la dirección nacional de aduanas que usan empresas de courier a comprar productos desde el extranjero anuncian que sus mercaderías no llegan a paraguay desde hace semanas solo tres empresas cuyos nombres no trascendieron tienen mercaderías con un valor total de 1436 103.356 banines que pretendían ser ingresadas como permesas expresas se esperan las reuniones con la administración aduanera para subsanar el inconveniente x supira a milan con gol de antonio toni zarabia el atacante para guayabria en la cuenta de italia la victoria del conjunto español en la europa league toni fue determinante en este juego que rivalió la tercera fecha de competencia corría en 30 minutos de la primera etapa cuando el paraguayo vio al medio de la atacante recién fácil de ganar el proceso por una izquierda este desbordó asistió al aire allí apareció el compatriota para abrir el marcador y enmudecer al giuseppe mazza para el digno del proceso aumentaría a los 55 la línea recorta diferencias por medio de Patrick Cutrone a los 83 por el Real Betis había conservado la ventaja para llevarse 3 puntos de oro el juego fue valido por el grupo F pero tiene como al suelo de blanco cruza arriba en la acusación con 7 puntos el paraguay y antonio zanabia totaliza 16 goles conquistar el Betis esta fue su segunda conquista en la europa league que volverá a cruzar a rubro negros con béticos en línea la ventaja el próximo 8 de noviembre en el lindito de viña marina de Sevilla candidata paraguaya es coronada como Miss Grant y se desmaya de la emoción la modelo paraguaya Clara Sosa se alzó para la Comunicina International pero no antes se conoce nada al punto que se desgancié en caída de prisión de mañana hoy se realizó el certamen para conocer a la nueva Scen International donde la candidata se encontraba a Clara Sosa la Comunicina de Paraguay en Myanmar estado soberano del sudeste asiático de las 10 ingenieristas las representantes que quedan fuera de competencia con rigor fueron de Vietnam, India, República Bancana, Paraguay, México, Venezuela, España, Puerto Rico, Indonesia y Japón las dos finalistas fueron Miss India, Pinkashi, Chatwar y Kumar Dari Kumar que es Paraguay Clara Sosa quien se le dio a notar en el nervioso antes que se declare el vehículo final de hecho minutos antes después de nombrar Sosa el proyecto apunta a garantizar una atención integral a las personas que padecen cáncer en nuestro país la protección económica en los oncológicos y tratamientos efectivos en todo el sistema de salud el documento pasa a dictados con 29 votos unánimes fue aprobado el proyecto de ley que crea el programa nacional de control de cáncer con el que se pretende brindar un tratamiento común para los enfermos oncológicos una de las proyectistas la senadora de SIEMASI explicó que el documento establece mecanismos para la atención integral del paciente a casi un año de su ingreso del proyecto el documento fue tratado y aprobado y fue llevado a dictados comunicaciones fue firmado por SIEMASI Pedro Arturo Santa Cruz Agencia Martínez Carlos López entonces senadores Arnoldo Vincen Alejandro Vincen y Julio César Velázquez este proyecto tiene un origen a los pacientes con cáncer porque esta es una enfermedad que no solo afecta a los enfermos sino a todo su entorno si hay incertidumbre y desesperación las personas con cáncer tienen derecho a recibir una atención integral de calidad en tiempo oportuno afirmó el proyecto que expisa Pedro Santa Cruz recordó que los costos de tratamiento son muy elevados la compra necesaria de procesión puede variar entre los 150 a 700.000 unaníes dependiendo del tipo de cáncer que padece el paciente de un sistema de protección de un accidente efectivo a juntar estos costos poderse encargar gastos empodercedores catastróficos y destrucción afirmó los recursos designados el registro único de pacientes o un solidario para la atención integral marcarán un ícone un antes y un después en lo que será un poderoso instrumento de política pública agregó el legislador la exposición emotiva sobre la presentación del proyecto destacó que el cáncer de la segunda causa mortífera en Paraguay presenta casi el 16% de los 20 años 8.641 fallecimientos afectados en 2015 al año se detectan 8.9 casos de cáncer estima que los casos se duplicarán en los próximos 20 años la prevención desde la atención mediana de salud APS hasta la atención de alta complejidad como parte de todo proceso dentro del sistema de salud la prevención el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno son parte de una respuesta integral al control de las distintas manifestaciones del cáncer el control del tabaco y el protocolo de riesgo campañas nacionales para la detección y acceso a medicamentos y tecnologías complejas son necesarias para lograr el costo serán integradas a las acciones agentes de la policía nacional 5 delincuentes armados intentaron asaltar la sede bancaria pero la rápida acción policial desactivó la tendencia los asaltantes se movilizaban en un vehículo turista tipo Alien de color blanco sin chapa y de los 5.3 ya estaban heridos pero es un tiroteo policial el doctor de la balacera fue herido de muerte el subcomisario Aricides Peralta que fue derivado al hospital de policía de Roberto Caballero con informes del canal de cambio de Noticias Paraguay finalmente la fiscal Sandra Fariña confirmó a Monumental 1080M que el policía falleció luego decidir los dos disparos y varios meses de espera Whatsapp finalmente decidió incorporar los pegados stickers con acción que se sumaron a los emojis y los kits ya estaban disponibles la aplicación de mensajería hace unos instantes unos meses atrás el rigor había mencionado que Whatsapp estaba realizando las primeras pruebas para inventar en un futuro los llamados stickers dentro de las conversaciones finalmente quien con las cuentas de Twitter de Whatsapp Meta Info informó que la compañía inició con la implementación oficial de las pegatinas en la primera vez están lanzando los stickers esta nueva aplicación está disponible en la utilización Whatsapp tanto en Android como en IOS aunque en este último podrá registrar 600 retrasos en actualización para alumnos en el Iphone el otro de stickers está ubicado junto al de emojis y gips en el teclado para el anonismo serán tres iconos un reloj más recientes tres ya favoritos encuadrados como un corazón en su interior continuamente conocerán la teoría de pegatinas chat lol raw wow tristeza risa amor y asombro caso que un usuario haya hecho la actualización de cine es increíble se debe hacer una copia de seguridad de la historia para luego volver a instalarla pero que cada vez que se instala se descarga las soluciones más actualizadas del servidor Zoom en su blog menciona whatsapp beta info para destacar que las stickers ya se encuentran disponibles en otras soluciones de escení como telegram cinderonline que ahora whatsapp se suma a esta grande otra lista Real Love Group Latinoamérica indica a todas a participar del concurso regional a crear la mejor campaña necesaria para la marca Unilever Ink House 93 días intensivos desde el viernes 26 hasta el domingo 18 desde el paraguayas y la experiencia de la agencia para competir a nivel internacional la actitud un hello junto a las 12 agencias registrales del encanto del grupo un hello es el link house un cambio entre 3 días intensivos desde mañana hasta el domingo 28 de octubre que permitirán a universitarios paraguayos y la experiencia de la agencia para competir a nivel internacional la iniciativa busca sumar a los estudiantes del último año y el semestre de las empresas más renombradas en Paraguay y contempla la carrera como publicidad ciencia y comunicación afines cada facultad poder participar desde un grupo conformado dos o tres estudiantes que sería efectuada la institución para decir su facultad pero eso había creado una campaña publicitaria de la marca de un minero en nivel regional entre los únicos paraguayos seleccionaron un segmento finalista para convertir a nivel regional mientras que eran una estrategia numerada de dos meses de finalista al seleccionado entre todos los participantes latinoamericanos la agencia perteneciente a en Paraguay los grupos participantes acudieron en el momento que tendrán lugar a ser legado en la ciudad de Corrientes en la esquina Rosemo unido a los musajes en la extinción seguimos observando que muchas veces la realidad que nos enfrenta a los estudiantes es diferente de la que impera las agencias para concluir a cerrar esta brecha es precisamente que en Mulen los grupos latinoamericanos lanzan en caos de la ciudad de Camaduriz el director es el director de la ciudad de Corrientes de Unilever Paraguay en el mundo revolucionario con las plataformas digitales donde debemos contactar a nuestros consumidores a través de nuestras marcas buscamos también impulsar la industria creativa a nivel local llenando una oportunidad a los jóvenes estudiantes para regalar ideas y el ritmo en el mundo laboral real, cuando la evolución en constante cambio es la rutina. Hoy las mejores ideas, no ponen en un solo lugar, ni en una persona, sino que nacen de la unión y población de diferentes grupos de personas en diversos espacios. Tendencias. A pesar del ambiente laboral, después de las tareas pendientes y la falta de tiempo, pero otra vez es una crisis difícil de jugar. No es una de las nociones que puede contribuir a utilizar, según la autoridad personal de una gran empresa. Ver las cosas en orden, generalmente provoca una reacción apacible o una sensación de tranquilidad y paz. En un lugar desordenado, causa malestar emocional. Entonces, no tengo tiempo de hacer esto, que esto me espera, o para ordenar necesito un mes, van a tener que intentar que acá sea ese lugar en que llegamos a descansar. Que no nos produzca este desdijo a las noces de entrar y a cada organizadora personal. Tendencias. A veces las situaciones en el trabajo es mucho más compleja, porque allí las personas no están vinculadas emocionalmente. Tendencias en un lugar donde hay más tolerancia, debido a los cinco desafíos que existen. La tolerancia también es un ejercicio y creo que el respeto es una detalle. Insistió. La organizadora ofrece su ayuda personal a cualquier persona que aparezca en la crisis, el cual cree que no va a poder salir. También da talleres para quienes quieran arrastrarse y aprender a resolver estos conflictos, que una vez acumulados se convierte en algo mucho más tarde. Está mal por dentro. También está por febrero, pero a veces es más fácil organizar lo de fuera para que no intervenga con el interior. Dijo que es una relación a la importancia ante el orden. Indicó que hay cuestiones internas más complejas que solucionadas, pero que la que debemos presentarnos generan calma. Más noticias. El ciclo de un lado cinequilla, que incluye la producción de una película, y en un interior le atención a su edición en 2018, con la proyección de los buscadores, de sus responsables, Juan Carlos Manengue y Tana Shimbori. Hoy, dentro de poco, en el Centro Cultural Español Juan de Salazar, R834, Caceta Cuadrino, en una función, se desarrollará un debate sobre la cinta en presencia de lectores. Pues, el año se presentará en cuatro películas hispanas en el ciclo Cine Tía. La novia de Pablo Ortiz y Felice 140, llegada hacia Jereta, ya nacional de guaraní, Luis Sorraquín y Los Buscadores, en la vena su evolución, que será proyectada. La iniciativa Cine Tía nació con el propósito de desarrollar un crecimiento cultural y cinematográfico a todo el culto, así como la aplicación y ejercicios de arte como instrumento para el análisis, la apertura a otros criterios y perspectivas, y enciende de manera grupal, desde la actividad de una obra audiovisual. El evento es organizado, producido y conducido desde el año 2009, por la actriz comunicadora para el mes de octubre. Un grupo de camioneros se movilizó hoy para solicitar, entre otras cosas, que la empresa estatal Petro Park pueda ser un cliente regulador de los precios de los precios de los precios. Y esta actividad se nos explicó que se hacía el precio de combustible que tenía que ir desvolcando a toda la población. Además, indicaron que echazan las medidas asumidas por la actriz y un cliente que se puede descartar. Algo hace realmente regulador de combustible. Nos puede liberar para que los que se expunan tras la oferta y la demanda, pero lo que quieran de nosotros, indicó. El Tribunal Superior de Justicia Electoral sigue haciendo las suyas con el negocio de los alquileres. Más datos fueron expuestos respecto a la irregularidad de la distribución. El negociado con los alquileres en la justicia electoral sigue intacto pese a las denuncias e inspecciones que están anunciadas. Según datos, que accedió al programa de un canal, La Caja Negra, que las autoridades de justicia electoral fabrican distantes para justificar las actividades de justicia en los puntos ideales. Sin embargo, esto se queda corto. La suela de la bancada de Frente Basú, César Nese, indicó que, dicho programa ha emitido por un canal, que desde su concertación política seguían mejores a la institución, a la integridad de justicia sobre la irregularidad inicial. Esto es ninguna de las fuerzas armadas para las autoridades electorales que no existen convenios de las instituciones públicas. Y no se encontraron con algo que no nos operamos. O sea, abrió una verdadera caja de pandora con esto. Lo que más interesa a nosotros, ¿quiénes son los maestros que no es articulados? ¿Quiénes son los maestros que no es articulados? ¿Quiénes son los maestros que no es articulados? Pues, el presidente, vuelve a su convenio, que no la ex ministra de Minas, quien aquí ha. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Ciudad Social, a través de la Dirección General de Empleo, habitará desde este lunes una oficina permanente para ayudar a aquellas personas que harán empleadas a consecuencia de las obras en el cabús sobre la ruta mariscal de Figa-Riquiá. El próximo lunes, el primer de octubre, se habitará una oficina de empleo sobre la Universidad de Fernando de la Mora, ubicada en la ruta de Figa-Riquiá, casi que en cualquier gran ciudad. Por toda la red monumental, el Director General de Empleo, Enrique López Arce, dependiendo de la situación que deben enfrentar las trabajadoras por las obras en el bus, que es el trabajo en empleo y civilidad social, han decidido ir a un equipo de contención social para darles algún tipo de aporte. Roberto Pinto Willis, de esa tradición, encarcelado a un programa de expertos por la señal de cable en la televisión. La ex-mobieña Edelux, que en esa casa nos está indicando, por la Fuerza de la Televisión a las mujeres en el día durante el día. Para hacer el despedido, el grupo de videos de la comunicación de un montón de internacional junto a su colega César, que en el Mundial, en el 2018, el presentador de esa tradición, pero hoy, cable, el mismo conducirá a la televisión. Un programa de la televisión. Ya conozco, que el proyecto a través del supergenio de la televisión social de Instagram, era un video conducirá en la televisión próxima a estrenarse. En mi Willis, mi estip, en el detalle, este inicio de mi horario, en la televisión humana, sin con información sobre deporte, política, arte, espectáculos, cocina, entre otros ámbitos, como juegos y espacios sobre mascotas. Los comentarios no existen a esperar con los servicios. cuantos son las necesidades que están en la sociedad al público, son congéneros, desde el 40, van a ponerlo en un canal en Boca de Todos, pero duramente congénero durante el hombre indianista. Algunos preguntan, ¿qué pasó la indignación en él ante los negocios en un compañero mundial? En la situación de una sentencia afectada con toda mujer por su vida. Esta es la imagen. Desde el camastro, esta es la imagen. Ligera disminución del precio internacional del petróleo. Las 80 veces que ocurren que no había petróleo internacional en la semana pasada, hoy se encuentra a 76 dólares. Sin embargo, el precio internacional es muy cambiante los costos en nuestro país. Si no tendes a hablar de los precios internacionales del petróleo hasta la última semana, aquí ya por 80 dólares en el flujo. Mientras que el país fue de hoy en el 76 dólares según se dejan el 70. El precio internacional no está para hoy. No dependen de nosotros que consumiría un precio de energía de las lungas en el 76 dólares. La apertura de las estaciones del servicio petróleo tuvieron tantas regulaciones de precios. O sea, el presidente consideró que decidió transparentar la estructura de costos a fin que los consumidores tengan seguridad de que hoy pagan la gente con dice con los números internacionales. En el sentido, el señor quedó con el caráfano de los supercentuales y el informe petróleo para fin de conocer el manejo de su buenísimo gestión. Gracias. Voy a responder al señor con el cohete de la tarjeta y el señor se va a hacer a través de la tarjeta de la tarjeta pero no se va a hacer una tarjeta de la tarjeta Ya hemos contestado como debe ser. Se dictó una catástrofe. Fiscal asegura que el coche de bomba iba a usarse en la ciudad de Asunción. El agente fiscal Hugo Volpe indicó que el operativo presidente Franco que desmanteló presupuesto plan de descargarse de dinero al despiloto, esto que se evite una catástrofe. En revista con Monumental en 1980M, el fiscal Hugo Volpe dijo que si el ataque llegara a completarse ya sea igual al robo que sufrir a su firma por seguro, en Ciudad del Este, hecho ocurrido en las mil del año pasado. Seguimos sosteniendo que el vehículo ya se ha dejado en nuevo hasta tal país y usarse contra el proceso especialista. Ahí habían pasado los controles. La innumerable cantidad de indignaditas que tenían los movimientos maneja la hipótesis y explotaron varias puntas de capital para crear entros distractores, como lo ocurrió en el robo a su firma. Pero los adecuados en distintos lugares, incluso frente a la sede policial, por la envergadura de las armas y la cantidad de explosivos, quedaba por una catástrofe. Los especialistas mencionaron que si utilizaban 84 kilos de que él se podía nombrar como un edificio, o sea, no. La gente fiscal indicó que es el más divertido para dar con los otros embustados en el plan. Por otra parte, dijo que están acelerando todo posible la extradición del brasileño Marcelo Piloto Plinero. Vamos al tiempo, si les parece bien. 18 horas 28 minutos. Viento de intensidad normal y moderada en Rapa Nui. Desde la tarde de hoy hasta mañana, el día de mañana, se registrará viento de intensidad normal y moderada en Rapa Nui. Actualmente en Santiago tendremos una temperatura de cielo cubierto, una temperatura de 21,3 grados y un 0,30 grados. Una medida de 41%. En el norte, en el gran norte de Chile, desde Arica hasta Taralca, las extremas para mañana, 8 de mínima, 28 grados de máxima. En la Antártica, en la Antártica, en la Antártica chilena, 0,30 grados de máxima. En el mar, en el plan de Santiago, en la Antártica, 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 en la Antártica. chilena 0 grados de máxima, 2 grados de mínima. En la isla de Juan Fernández, 15 grados de máxima, 17 mínima. Y en Rapa Nui, 22 de máxima, 18. Mañana, 26 de octubre, habrá cielos instables, a excepción de Portín General Díaz, que habrá cielo parcialmente nublado, con lluvias, los toques de Pablo Peña, con Tobascos, y Pozo Colorado, con lluvias intensas, y en Pilar. Las extremas para mañana, 19 de mínima, 32 de máxima. Y de esta forma termina esta edición de Ay, bienvenido a ti y sesenta. Por lo pronto nos encontraremos a las últimas horas con otra edición más de Camino a la Gala, de I.M.D. de I.M.D. de espectáculo en serio. Hasta el post-monte. Unas sorpresas increíbles hoy jueves. Gracias por una copia en Arepe, Bucaupe, Buenas tardes, Paraguay, Buenas tardes, Chile, Buenas tardes, América. Muy buenas tardes para todos, hoy nos encontramos dentro de poco, si Dios quiere. La voz de tu Jesús, Jesucristo, Tomón, Vaini, Leyara, Alabado ser Jesucristo, y la tradición. Buenas tardes, Gracias por ver el video.